El torogos es el ave nacional de El Salvador. Es un ave muy colorida, con plumaje verde, azul, amarillo y rojo, y con dos largas plumas en la cola que forman una V. El torogos vive en los bosques húmedos de Centroamérica, donde se alimenta de frutas, insectos y pequeños reptiles. Construye su nido en huecos de árboles o termiteros, y lo tapiza con musgo y hojas. Es un ave fiel a su pareja, con la que se reproduce una vez al año. El torogos fue declarado símbolo nacional en 1999, por su belleza, su canto y su valor ecológico.